En menos de un minuto usted se ha enterado, recapturan al Migra y detienen a otros siete supuestos asaltantes de transporte público en Puebla. El perdón del fundador de Facebook no convence en la Eurocámara. Casi un cuarto de la población mundial podría ser obesa en 2045. Diablos toma ventaja en la serie contra pericos de Puebla. Bono de U2 sufre una aparatosa caída durante concierto en Chicago. Noticias en Medio es presentado por ¿Aún no tienes un software para administrar tu empresa o negocio? Aspel es la solución. Llámanos, nosotros te asesoramos.